Te lo prometía hoy cuando comenzábamos este primera mañana, es viernes, es día de repasar los videos más vistos en el litoral.com, por eso ya está con nosotros Gonza Fraquea. Hola Gonza, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué nos has traído para hoy? Tenemos un hecho que involucra a alguien que ha sido protagonista en la ciudad de Santa Fe. Tenemos un par de imágenes sobre una problemática de la provincia y una situación para destacar y para resaltar. Bien. Nombramos a alguien que fue protagonista en la ciudad. El ex jugador de Colón que nombra ahí es Pablo Ledesma, que se vio involucrado en una pelea callejera, podemos decirlo, en Mina Clavero. Si bien es identificado en la ciudad de Santa Fe por haber jugado en Colón, su corazón y su grupo de amigos tienen mayor referencia con Boca. Y eso habría sido el detonante para pelear con... Ahí vemos un disturio entre varias personas. Cuando la imagen se acerque, se lo va a ver a Pablo Ledesma con una remera, un tono gris y una zapatilla amarillo o verde de flúor. Y el detonante, como decíamos, lo que desató esta pelea, vemos a plena luz del día en la calle. Un golpe, se va a ver sangre por parte de unos atacados. Y es básicamente una disputa entre hinchas de River y Boca, que tiene de por medio a Pablo Ledesma, que es uno de los que ahí después recapacitan la situación y se retira. Pero bueno, ha sido denunciado por la persona agredida. Y como decíamos, ahí vemos cómo se retoma la pelea bastante fuerte. Y se va a notar que uno de los agredidos, que es quien denuncia después a Ledesma y sus amigos, está un poco ensangrentado. Y se lo ve, bueno, realmente complicada la situación. Y como decíamos, si bien para los santafesinos es un jugador, un exfutbolista que está relacionado más con Colón. Ahí está, el que está separando. Ahí se lo ve, pantalón azul, zapatilla flúor. Pero bueno, anteriormente estuvo involucrado en esa disputa y es uno de los denunciados concretamente. Pasamos a la otra situación, que es algo que está sucediendo, no solo ahí en Coronda, como dices, sino que también en el sur de Santa Fe. Esta situación específica, como lo relata el propio cacique de Coronda, se da por una crecida fuerte y una bajante extrema que dejó consecuencias que quizás eran peores. Lo que vemos ahí, esas pequeñas rayitas son peces que han muerto. Y lo que está haciendo este animal, se asusta por el cocodrilo, que es una iguana, fue captada por el propio cacique y que describió, como decíamos, que es una situación de la extrema bajante y un problema que no solo afecta a los propios peces que han muerto, sino que también a todo el ecosistema de la zona. Esto, decíamos, sucedió en Coronda. Y el propio cacique se había comprometido a colaborar con retirar estos peces y devolverlos a una zona más caudalosa. Ya lo ha iniciado, pero bueno, lo concreto fue esta imagen que resume un poco lo que sucede en Coronda. Y como decíamos, un hecho para destacar. John Michael Morgan, a pesar de su nombre es de San Javier, estaba de vacaciones en Copacabana con su pareja, en Brasil, y se destacó una situación, se vio una situación dentro del agua, había un pequeño que se estaba ahogando, que necesitaba ayuda. John Michael Morgan es guardavidas, es rescatista. Y vamos a ver, se va a apreciar a lo lejos con mayor detalle cuando logra rescatar, ahí vemos el nado de John, y va a rescatar a un niño que se estaba ahogando en las playas de Copacabana, este joven de San Javier, y que podemos decir que realmente le salvó la vida a este pequeño. Bueno, y es uno de los actos que más llamó la atención y para destacar de la semana, y que, como decíamos, estaba de vacaciones, no estaba cumpliendo labores de guardavidas, de rescatista, pero decidió jugársela, y ahí vemos cómo rescata a este pequeño en las playas de Copacabana. Perfecto, bueno, ahí están los tres videos más vistos en ellitoral.com, aquellos que no hayan tenido la posibilidad, los hayan pasado por alto, los pueden encontrar, como así también otros más. Sí, mucha información, y siga viendo, hay siempre algunos videos que se escapan de la lista, así que ingresen allitoral.com. Gracias, Gonzalo, nos encontramos.